Hola a todos, mi nombre es Luisina Marino y el de mi compañera Mira Nassir. Somos residentes del primer año del Hospital Doctor Arturo Niatibia. El ateño que les vamos a presentar el día de hoy se titula Yersinia enterocolítica a propósito de un caso. Para comenzar vamos a caracterizar al género Yersinia. Son vacilos gram-negativos que forman parte de la familia enterobacteriaceae. Constan de 18 especies, 3 de ellas patógenos humanos. Tenemos la Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia enterocolítica. Estas dos últimas son productoras de gastroenteritis. Yersinia enterocolítica ha sido reconocido como patógeno humano desde el año 1939. Primeramente se lo conocía con el nombre de bacterium enterocolíticum. Y recién en el año 1964 se lo denomina Yersinia enterocolítica. ¿Qué es la Yersinosis? Es una gastroenteritis autolimitada con enfermedades invasivas graves como puede ser ileitis terminal, linfadenitis mesentérica, que a veces simula una apendicitis y puede provocar septicemia. Es una bacteria muy heterogénea, bioquímica y serológicamente se han caracterizado. Por un lado, seis biotipos. El biotipo 1A se considera no patógeno, el 1B de alta patogenicidad, 2, 3, 4 y 5 de patogenicidad moderada. El tipo de patogenicidad va a estar dado por los diferentes proteínas que presentan las bacterias. Y por otro lado, hasta 70 serotipos. Cuando hablamos de serotipos nos referimos al antígeno somático O que presentan los lipopolisacáridos, que forman parte de la membrana externa de estas bacterias. Y los más importantes que se observan en la clínica de los seres humanos son el O3, el O8 y el O9. Bueno, en cuanto a epidemiología, la mayor incidencia se da en climas frescos, principalmente en otoño e invierno. No es frecuente en nuestro medio. Es común en los Estados Unidos, Europa, principalmente los países escandinavos y Japón. Es un patógeno zoonótico. Más adelante vamos a explicar cuáles son los reservorios y las vías de transmisión. Y afecta sobre todo a niños menores de 4 años, provocando gastroenteritis, que es la manifestación clínica más común. Y en los adultos suele presentarse en forma de ileitis terminal. Y en cuanto a los países en vía de desarrollo, hay escasa información sobre la prevalencia. Bueno, en esta diapositiva quisimos plasmar geográficamente cómo se encuentran distribuidos los serotipos. En Estados Unidos y el oeste de Canadá predomina el serotipo O3. En el este de Canadá el O8. En la región de Europa el O3 y el O9, lo mismo que para Japón. El CDC, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, estima anualmente alrededor de 1.177.000 casos de yersinosis. Al momento de investigar la prevalencia de yersin en nuestro país, nos encontramos con el problema de que hay escasa información y escasos datos estadísticos sobre las enterocolitis causadas por yersinia enterocolítica. Uno de los trabajos que encontramos se realizó en el Hospital Periátrico Municipal de Córdoba durante los años 2008 y 2009, donde se estudió la prevalencia de yersinia enterocolítica en niños que presentaban diarrea. El total de muestras analizadas fueron 181 coprocultivos, de los cuales en 6 muestras se aisló únicamente yersinia enterocolítica, con una prevalencia del 3,3%. Y el biotipo se confirmó en el Instituto Malbran, que fue el biotipo 4. El principal reservorio de esta bacteria es el cerdo. Principalmente se encuentra en amígdalas, intestino delgado y en heces. También forman parte como reservorios los roedores, conejos, caballos, perros y gatos. La principal vía de transmisión de esta yersinia es la carne mal cocida, los derivados de la carne de cerdo, como pueden ser hamburguesas. También se ha visto que se puede transmitir a través de los vegetales crudos. Una de las principales causas es el riego de estos cultivos que se realiza con agua contaminada. También se observó presencia de esta bacteria en lácteos y en los productos derivados de estos, que son no pausterizados. Y por último, el consumo de agua no tratada, de agua no potable. La vía de entrada es la vía oral. Se requiere un inóculo de 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por mililitro, para considerarse como dosis infectiva. El periodo de incubación es de 3 a 7 días y se excreta en heces mientras duren los síntomas, que generalmente es de 2 a 3 semanas. Pero en los enfermos no tratados se puede excretar el microorganismo durante 2 a 3 meses. En cuanto a la patogénesis, una breve síntesis. Una vez pasada la barrera ácida del estómago, las bacterias ingeridas llegan al intestino delgado, principalmente al ilión terminal y al colon proximal. Una vez allí, atraviesan la mucosa intestinal a través de la membrana pical de las células M en la placa de Peyer, las cuales tienen receptores específicos que van a interactuar con proteínas que presentan las bacterias. El drenaje linfático, posteriormente, lleva a estas bacterias hacia los ganglios linfáticos mesentéricos. Las infecciones que se dan por cepas de Yersinia de patogenicidad moderada van a ser contenidas a nivel de los ganglios regionales. Pero en pacientes inmunocomprometidos o que presentan una sobrecarga de hierro, puede suceder bacteriemia, necrosis o abscesos en la placa de Peyer. Los factores de virulencia son codificados a partir de genes cromosómicos y genes plasmídicos. Estos genes son capaces de codificar diferentes proteínas, que a grandes rasgos la función que tienen es proteger la bacteria, del isis mediada por el complemento, de la fagocitosis por macrófagos y neutrófilos, y prevenir la activación de la respuesta inflamatoria. Esta bacteria también es capaz de generar una enterotoxina, que se la conoce con el nombre de ST. Esta enterotoxina es resistente al calor, y una de las funciones que tiene es elevar los niveles intracelulares del GMP cíclico, lo que conlleva la activación de la enzima guanilato ciclasa. Estos niveles aumentados del GMP cíclico inhiben la reabsorción de cloruro de sodio y de agua a nivel del enterocito desde la luz intestinal, provocando la diarrea característica que se genera en la gastroenteritis. Clínicamente se presenta en los niños como una enteritis y enterocolitis, y en los adultos como una hilaitis terminal, adenitis mesentérica, y en algunos casos se puede presentar artritis reactiva. La enteritis y enterocolitis se caracteriza por la aparición de fiebre, diarrea acosa y dolor abdominal. Estos síntomas duran por lo general entre una a tres semanas, se autolimita y discursan sin complicaciones. En las heces podemos observar tanto la presencia de moco como de sangre. Y como complicaciones graves se puede presentar una hemorragia y necrosis del intestino delgado, perforación intestinal, peritonitis, trombosis de las venas mesentéricas, o una invaginación iliosecal. La hilaitis terminal, como su nombre lo indica, es una inflamación del hilioterminal. La adenitis mesentérica es una patología abdominal donde los ganglios linfáticos mesentéricos se encuentran aumentados de volumen. Ambas patologías, tanto la hilaitis terminal como la adenitis mesentérica, presentan un cuadro clínico similar pero sin diarrea, lo que a veces las hace indistinguibles de una apendicitis aguda. Muchos pacientes a veces son sometidos a una intervención quirúrgica urgente sospechando una apendicitis, encontrándose un apéndice normal, ganglios linfáticos mesentéricos aumentados de tamaño y en ocasiones una hilaitis terminal. En cuanto a la artritis reactiva, es secundaria a la infección por Yersinia enterocolítica. Se encuentra asociados al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Su incidencia es de aproximado un 10% en este tipo de pacientes. La inflamación articular se da principalmente en las rodillas y en los tobillos y suele comenzar una semana después de finalizado el proceso de diarrea. Desaparece en la mayoría de los casos luego de 2 a 3 meses. Vamos a nombrar brevemente algunos aspectos microbiológicos de Yersinia enterocolítica. Como ya dijimos, son vacilos gram-negativos, no forman esporos, son aerobios y anaerobios facultativos, son inmóviles a 37 grados pero móviles a 22. Esto es debido a que a los 22 grados centígrados la bacteria es capaz de expresar entre 2 a 15 flasjeros perítricos. Sin embargo, a 37 grados pierde esta característica. Tiene un amplio rango de temperatura de crecimiento que va desde los 4 hasta los 42 grados centígrados con una temperatura óptima de 28 grados. Pero se vio que es capaz de crecer a temperaturas bajas, como ser entre los 0 y 8 grados centígrados. Como todo miembro de la familia enterobacteria SIAE, da negativo a la prueba de doxidasa y como algunas, para nombrar algunas características que luego nos van a ayudar a diferenciar el género Yersinia de los otros géneros, podemos nombrar que son uriasa positivo y lactosa negativo. Son fermentadores de glucosa con producción de ácido pero no de gases. En general, metabólicamente no difieren del resto de las enterobacterias pero cabe destacar la gran influencia que tiene la temperatura sobre alguna de sus actividades bioquímicas y también que a 37 grados centígrados presenta un crecimiento lento. Tanto los síntomas como los hallazgos del laboratorio son muy inespecíficos. Por lo tanto, el diagnóstico se hace a través del copro cultivo. El tipo de muestra que se utiliza es materia fecal recién emitida recolectada en un frasco de boca ancha estéril o bien tocando preferentemente zonas purulentas o sanguinolentas con un hisopo estéril. Si se utiliza el hisopo, este debe introducirse en un tubo con un medio de transporte que es el CariBlai que lo que permite es mantener a la bacteria en condiciones óptimas hasta 6 días después de recolectada la muestra. En el caso de recolectarse materia fecal recién emitida debe remitirse inmediatamente al laboratorio para procesarse dentro de las 2 horas. Lo primero que se hace es que se coloca una pequeña parte de la materia fecal en un portaobjeto y se observa en microscopio para evaluar la presencia de leucocitos y de hematías. Posteriormente, se siembra en medios que utilizamos en la rutina para el aislamiento de las antibacterias. Estos son el ARSS, el Maconkey, AR Levine y AR Sangre. Se incuba a 35 grados centígrados durante 24-48 horas. Si se tiene una sospecha de una diarrea causada por Yersinia enterocolítica la muestra se puede sembrar en un medio selectivo para Yersinia, que es el Mediosin. Este medio contiene Sapsulodina, Irgafan y Novomicina. Los agentes lo que hacen es inhibir el crecimiento de bacterias gran positivas y la mayor parte de las gran negativas. La muestra se incuba por 48 horas a 28 grados centígrados. En este medio lo que se observan son colonias características que se denominan en ojo de buey. Son colonias con un centro color rojo oscuro rodeadas de un borde traslúcido. Hay que tener en cuenta que como la mayoría de las especies de Aeromonas producen colonias similares en Mediosin es necesario realizar la prueba de Oxidasa para verificar que se trata del género Yersinia el cual da la prueba de Oxidasa negativa. Luego del periodo de incubación lo que se observa, por ejemplo, en las placas de agar sangre son colonias transparentes, puntiformes no producen hemólisis. Y en el agar Levine, SS y Maconkey se observan colonias lactosa negativa de un tamaño pequeño lo cual permite diferenciarlas del resto de las enteras bacterias. Pero bueno, hay que tener en cuenta que al crecer más lentamente que el resto de las enteras bacterias a 37 grados centígrados las colonias son muy pequeñas y pueden pasar desapercibidas. Por lo tanto, es importante que si contamos con el Mediosin sembrar la muestra también en este medio. Luego de observar el crecimiento en las placas se efectúan pruebas bioquímicas las cuales permiten la observación de una o más propiedades de la bacteria que nos van a conducir a la identificación final del género y especie. En esta tabla solo se observan las principales enterobacterias que se clasifican como los patógenos primarios que causan diarrea. Como todo afilogram negativo no fermentador de lactosa en principio se podría realizar una prueba de TCI. En este caso como en los medios de siembra primaria da colonias transparentes lactosa bueno, como ya dije lactosa negativa es una característica que comparte con el género yigera. Por lo tanto se podrían realizar pruebas para diferenciar estos dos géneros como puede ser la prueba de indol movilidad o ureasa. En el caso de Yersinia enterocolítica el resultado del TCI es ácido ácido sin producción de gas ni ácido sulfídrico. En cambio el TCI de la yigela es alcalino ácido sin gas ni ácido sulfídrico por lo tanto ya con la prueba de TCI nos podríamos orientar hacia este género. Para el tratamiento como la enfermedad generalmente suele ser autolimitada no se recomienda tratamiento con antibiótico salvo en aquellos casos en que los pacientes presenten una enfermedad grave de base o una elevada comorbilidad. El tratamiento que se le da es un tratamiento de sostén con soluciones de hidratación oral que contienen glucosa y sales y en aquellos casos donde se requiera tratamiento la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de tetraciclinas, cloranfenicol, gentamicina y TMS. Sin embargo las cefalosporinas de tercera generación y las fluoroquinolonas se consideran las mejores alternativas para este tratamiento. para la prevención se recomienda el lavado de manos evitar el consumo de carnes de cerdo crudas o poco cocidas o sus derivados crudos, el consumo de leche y lácteos pausterizados, el consumo de agua potable, el lavado de las frutas y verduras con agua potable. Bueno, para finalizar el Ateneo les vamos a comentar un caso clínico que tuvimos en nuestro hospital. El día 3 de diciembre del año 2019 ingresa al servicio de guardia de pediatría una nena de 3 años de edad con un cuadro febril presentando convulsiones. En el interrogatorio la madre refiere que la paciente presentó episodios de vómitos y diarrea de dos días de evolución. Se le colocó oxígeno con una máscara de reservorio y un acceso vascular periférico por el cual se le administró una dosis de Dacepam para tratar las convulsiones y por otro lado se le administró dipirona intramuscular para bajar la fiebre. La paciente queda en observación para evaluar el censo de la temperatura. Se le hace un examen físico a la paciente y se le controlan los signos vitales. Lo que se observa son dos episodios febriles uno al momento del ingreso y otro a las seis horas posteriores. Estos dos episodios fueron tratados con dipirona intramuscular. Se solicita al servicio de neurología infantil una evaluación de la paciente a raíz del episodio convulsivo. El médico le indica fenobarbital 3,8 miligramos por kilogramo de peso por día y un control posterior por consultorio externo para evaluar su evolución. Se solicita al servicio de laboratorio un estudio de orina completo y una rutina de guardia y se envía materia fecal para la búsqueda de antígenos de rotavirus. En el laboratorio contamos con un kit de una inmunocromatografía que testa tanto antígenos de rotavirus como adenovirus en materia fecal. Este test arrojó un resultado negativo. El resultado de la orina completa fue normal. En cuanto al hemograma lo que vemos es una disminución del hematocrito y de la hemoglobina pero bueno esto es frecuente en la población de nuestro hospital. En cuanto a los índices hematimétricos vieron todos normales. El recuento de leucocitos y de plaquetas también lo mismo que la fórmula leucocitaria. En cuanto a la química se observó una función renal conservada y una glucemia disminuida pero hay que tener en cuenta que el laboratorio no se encarga de realizar las extracciones por lo tanto no sabemos qué tiempo pasó desde que se obtuvo la muestra hasta que se envió al laboratorio para procesarla. Por lo tanto desde el laboratorio solicitamos una segunda muestra para confirmar este resultado y en la segunda muestra se obtuvo un valor de glucemia de 84 miligramos decilitros. al día siguiente la paciente estaba clínicamente estable hemodinámicamente compensada afebril reactiva y no volvió a presentar un episodio convulsivo. Debido al resultado negativo de la búsqueda de rotavirus en materia fecal se envió al servicio del laboratorio una muestra para coprocultivo. Por su favorable evolución se le otorgó la alta médica y se le dio a la madre pautas de alarma se le indicó un control con el pediatra de cabecera bueno esto es a la espera del resultado del cultivo y no se le prescribe tratamiento con antibiótico para tratar el cuadro de arreico. En el servicio de bacteriología de nuestro hospital una vez que se recibe una muestra para coprocultivo lo primero que se hace es un examen directo en fresco para observar la presencia de leucocitos hematíes y parásitos y posteriormente bueno se siembra en los medios que comúnmente se utilizan para el aislamiento de las enterobacterias esto es el agar SS el agar Levine en este caso como se trata de una paciente pediátrica se sembró en el agar O157 para la búsqueda de Echelichia coli enterohemorrágica en agar Skirrow o algún agar para el aislamiento específico para el aislamiento de Campylobacter y agar sangre esto se incuba a 35 grados centígrados durante 24 horas en el examen directo se observaron escasa cantidad de leucocitos y de hematíes y en las placas de cultivo tanto en el agar SS como en el agar Levine se observaron colonias lactosa negativas de pequeño tamaño lo que le hizo sospechar a la bacterióloga que podría tratarse de colonias pertenecientes al género Shigella se realizaron pruebas bioquímicas manuales para poder identificar el género y la especie de las colonias que se observaron en las placas de cultivo las pruebas que se realizaron fueron TCI citrato ornitina descarboxilasa sim feniladanina lia y urea en esta diapositiva observamos la foto que se obtuvo luego de 24 horas de incubación de las pruebas bioquímicas el TCI dio ácido ácido sin producción de gas ni ácido sulfídrico la prueba de citrato de negativa ornitina descarboxilasa negativa la prueba de sim arrojó un resultado de indol negativo ácido sulfídrico negativo y movilidad negativa 37 grados centígrados feniladanina negativa lia negativa y urea positiva con todos estos datos y comparándolos con las tablas se llega al resultado de que se trata de una yersinia enteropolítica en el laboratorio de microbiología de nuestro hospital contamos con el equipo automatizado FENIX a partir de una colonia pura de 24 horas de crecimiento se realizó su identificación en este equipo el cual confirmó el resultado obtenido por las pruebas manuales esto se hizo ya que es muy raro encontrar yersinia enterocolítica en nuestro medio como se trata de un agente ideológico de denuncia obligatoria se denunció al CISA y posteriormente se envió una cepa al instituto Malbran para su biotifificación el resultado fue que se trataba de una yersinia enterocolítica biotipo 4 es decir recordamos este biotipo era el que presentaba una patogenesidad moderada debido a esto y a que la paciente no presentaba comorbilidades ni una enfermedad grave de base no se le indicó tratamiento con antibiótico ni se le informó tampoco el antibiótico solamente se la trató con soluciones de hidratación para concluir tanto en Argentina como en el resto de los países de la región existen pocos estudios de prevalencia de la yersinia enterocolítica una de las razones es que no se investiga su presencia debido a que se prioriza la búsqueda de otros enteropatógenos como puede ser yigela y salmonella una de las limitaciones por las cuales no se investiga su presencia es que el medio de cultivo selectivo que se usa para su aislamiento el medio SIM no se encuentra al alcance de los laboratorios de rutina de microbiología teniendo en cuenta que es un medio muy caro en el diagnóstico son importantes tanto la sospecha clínica del médico como del bioquímico hay que resaltar la utilidad en los casos sugestivos de la realización de coprocultivos con detección específica del microorganismo yersinia enterocolítica es una bacteria ubicua se encuentra en alimentos y agua y al tratarse de un patógeno zoonótico hay que tener presente que puede provocar brotes epidémicos es probable que la propagación óptima en zonas frías con gran consumo de carne de cerdo junto a la necesidad de un inóculo elevado para el contagio que anteriormente nombramos que era 10 a la 9 unidades fórmulas de colonia o factores ecológicos que aún desconocemos expliquen su ausencia en nuestro medio para finalizar una pequeña reflexión el cambio climático trae como consecuencia el subsiguiente cambio de los ecosistemas incluida las poblaciones microbianas lo que provoca la emergencia y reemergencia de diferentes patógenos de interés clínico teniendo en cuenta todos estos aspectos que la mayor incidencia se da en climas frescos y que en nuestro caso se presentó a principios de diciembre donde las temperaturas son altas podríamos preguntarnos ¿constituye Yersinia enterocolítica uno de estos patógenos? Esta fue la bibliografía consultada Queremos agradecerles por escuchar nuestro TNEO también a nuestros compañeros de residencia y en especial a la bacterióloga del laboratorio Ana Laura Mariñaski que fue quien nos presentó el caso y nos ayudó Bueno muchas gracias a todos Gracias por ver el video